¿Cómo están gente? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos en un video muy guapo probando aquí la nueva HBRA que ha salido para Maestro, perdón, Profesional 2 es una arma muy buena, se está viendo mucho en el tema de Ranked y hoy vamos a darle una oportunidad, la tengo aquí, como vemos a mi parecer me gusta vamos a probar una partida de dominio en el mapa en Nooktown un mapa típico conocido, y vamos a darle bien, parece que encontró, esta es la segunda partida que lo estoy intentando porque es impresionante como no me deja entrar a jugar, no sé si los servidores estarán petados hasta el máximo, pero bien, entró, por fin, vamos me saca la partida, vamos a probar la chara, me saca la partida, estamos en la partida de dominio yo juego a dos dego, a tres, pero, juego a tres pero se me da muy mal, así que, decido jugar a dos luego sigo me SALE No, no lo digo ya que sabemos que en las partidas que son públicas hay muchos bots a ver, sal, sal, rata no tengo las últimas manos Dios, Dios, Dios vamos, vamos estas son partidas fáciles por así decirlo tengo carroñero me sacaron, no, 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 que me sacaron a ver, bueno el carroñero miren, 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 pero me van a matar, sí, me mataron ¿cuánto? está, 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 no pasa nada opa bien, estoy viendo esta arma muchísimo en el tema de ranked se está viendo muchísimo en casi todas las partidas siempre me encuentro una es un arma muy buena la he estado, mira, es el, está, tiene un baratero, algo así ¿qué? bueno, me mató ahora sí estoy comentando en directo es una partida en directo antes era una partida comentada bien, me la estoy encontrando mucho esta arma uh, hay una arma ¿legendario? no, no creo no lo sé hostia, se termina bien como decía, me la estoy encontrando mucho en ranked yo la uso en buscar y destruir si no llevo a sniper la uso a esta porque me parece una arma sólida yo la llevo con la empuñad con ah les he enfundado la empuñadura y y Dios, qué malo que soy es complicado comentar y jugar no me da cuenta bueno la llevo con lo que les dije y no sé si ahora miro cuando me maten porque seguramente me van a matar ok, capturamos ellos pero nadie captura B vamos a capturar por las dudas para tener capturamos, capturamos, capturamos ok, vienen por aquí no, 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 bueno como vemos es una arma sólida a mi al principio no no, no no, no no lo escuché de fuerte comentar bueno, al principio cuando la empecé a utilizar no, no, no esto lo es como bien cuando la empecé a utilizar como estaba bien me gusta pero como que no le no le no le pillaba el rollo porque hay que controlar un poquito en muy larga distancia control un poco en la larga distancia es muy buena es muy buena tiene no tiene tanto pecho suceso como parecía ok, dios donde estas dios, que me matas, que me matas que me matas como vamos recarga dispara hasta aquí dios, auto asqueroso vamos a mantener hasta aquí que pillamos respawn y a ver si nos sacamos que malo que hay vamos de ahí eso es por como agarrar los paquetes del carroñero se terminó bueno está muy bien nos sacamos una 30 kill bien lo que decía es que esta arma me está gustando mucho es un arma sólida es un arma que puedes contar si esta es un cara a cara a mi me gusta mucho usarla voy a dar clase pero me parece un arma para rank para rank está muy bien la que tenemos de fondo aún no lo he probado me la he sacado en el pase estas temporadas estoy dando caña y me está gustando mucho esta arma me está gustando mucho y te puedes sacar buenos clip eso sí que tienes que llegar a maestro 2 para tenerla si la quieres tener gratis por ahora porque no está ni en un desafío ni en un arma especial ni nada es arma es un arma que te saca bueno nos sacamos el MVP bueno está muy bien y ahora vamos a probarla en una partida en la próxima vamos a probarla en una partida ranked que no le estoy dando mucho vicio pero estoy jugando estoy jugando porque quiero llegar a legendario la temporada anterior no llegue por vago me quedé a cuánto a dos rangos me quedé en el 3 sí me quedé dos rangos y bueno a esta temporada sí vamos a llegar al genero y ahora volvemos con la próxima partida bueno pero ya lo encontró espero que no me saque que no me saque y entré en partida porque ya me llevo sacando unas cuantas partidas no sé por qué pasa esto ah ah entró por fin bien ahhh a la tarde estuve jugando con mi equipo de WhatsApp el equipo que siempre juego voy a llevar esto la que lleve anterior no no cambia la que lleve en la partida anterior estaba jugando con mi equipo en ninguna partida que jugamos jugamos unas 6 7 partidas juntos en ninguna partida que jugamos perdí perdimos y y en ninguna partida me sacó me sacó me muerto bien esto que viene por aquí ok en ninguna partida me sacó eso es algo muy bello porque me está sacando muchísimo vas a venir vas a venir vas a venir siempre viene por aquí esto es aquí espero espero ostia eso es por por hacerme el chulo tiene la jade eh 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 bien no me tiré el cuerpo a tierra porque me olvidé ok estaba jugando y dios dios casi muerto no sé que lo podía haber matado tranquilamente porque no lo hice no sé bien mira tenemos uno con manovar que fue de sur hay otro vamos a lanzarlo es compañero el que te llama manovar que haces ahí rata sal de ahí no campes que eso es lo de la partida que me está sacando no sé por qué tengo muy buen wifi gracias a gracias a dios tengo muy buen wifi que no puedo salir del respawn pero lo interesante es que entró una partida y me saca hay sniper así que no tengo que pasar más por aquí ok está entonces aquí las dudas dios casi muero ok estamos bien en la partida vamos a sacar la maquina de muerte en la anterior partida no la utilicé la mano vaya necesario ojo 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 dios qué mala la jugamos mal la maté solo por así decirlo ok dios ve de ahí pensé que era bueno y no pasa nada metimos la pata ahí con la maquina de muerte podríamos haber ayudado y adelantado muchísimo pero no soy muy manco y siempre meto la pata ok estás aquí no qué tonto soy vamos el de la jade yo estoy ahorrando los puntos para comprarme la no la jade sino la type que la type me parece hermosísima el cubic illusion no sé si se sabe pero yo soy feliz dios qué fue eso ok cruzas cruzas no este si cruza está bien no hay que hacer esto hay que esperarlo solo recomiendo esperar siempre viene por aquí o por lo menos aquí mataron a mi compañero listos es aquí dentro ceros qué haces vamos por aquí bien sacrifía no 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 esto me quedé sin palo bien hay que tener cosas de palo así voy a venir por aquí a ver si no lo agarro de frente cruza cruza ahí estás muy bien vamos a ver si podemos remontar esto que estamos dentro de todo bien aquí estamos dentro de todo bien 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 tranquilo copia nos adelantamos vamos 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 oh no empataron vamos vienen por aquí creo que yo vendría ok esta aquí esta aquí no 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 por ningún punto no pasa nada bien conclusión esta arma me parece muy buena muy recomendable y me parece que puede ser un nuevo nuevo meta se está viendo muchísimo y si a mi me gusta mucho así que si la recomiendo puede haber mejores accesorios no lo sé estos son los que uso luego y perdón por el corte y quiero cortarlo porque se me no sé qué pasó aquí y se me me dio gente y carté rápido pero no ahora despido bien si les gustó el video me encantaría que se suscriban le dieran like y compartan y en los comentarios escriban algo para mejorar o cómo les gustaría usarla que les pareció el video y van a venir más videos probando probando diferentes armas manuwar cómo está el meta viendo más partidas ranked y ahora sin más más que decirles muchísimas gracias por el video y disfruto